Gira el mundo Gira, decía la canción, creo que era italiano, ¿verdad? Y aquí tenemos girando el caparazón, ¿de qué es esto, Gustavo? ¿De la Copa del Mundo de Mario Kart o de qué? Es una de las copas del catálogo de estrellas del Club Nintendo de Mario Kart, efectivamente. Que vuelven dentro de poco, porque es la despedida final del catálogo de estrellas. El canto de Cisiones, ¿no? Efectivamente. ¿Y por qué tenemos ahí girando un caparazón verde? Pues porque es el momento de cumplir la tríada que os prometimos de tertulias consoleras del E3 y toca a Nintendo, claro. Por eso, esta vez, Borja Abadie se ha convertido en aquí el amigo Guzmán. Hola, amigos. No sabes hablar murciano, ¿no? No, la verdad es que no. Yo, sobre todo, quiero agradecer a la gente de hobbyconsolas.com que por fin en una misma tertulia estén las dos personas más nintenderas de hobbyconsolas como Gustavo Acero y David Martín. Tú estás aquí para hablar de Spiderman. Exacto, básicamente sí. No, tenemos aquí a Abadie, que está de vacaciones, ¿vale? También tiene derecho. Y Gustavo y Nintendo... Y Rubén. Él es Nintendo, ¿no? Gustavo y Rubén han venido aquí para hablar del tema Nintendil como expertos en el tema y Martínez, además de como experto, como futuro viajante al E3, que no vamos dentro de nada ya, David Martínez. Pues el viernes nos quedará una semana y yo creo que sí, tercera tertulia. No sé si deberíamos hacer una más la semana que viene. Estamos preparando las third parties o PC, pero bueno, más o menos estamos cubriendo todo, cubriéndonos de gloria también, pues estamos adivinando qué se va a presentar y ya veremos después. Por cierto, debo decir, he adivinado en la de Sony, que luego dicen, bueno, el rumor todavía, no sé si está confirmado, que es lo de la trilogía Uncharted. Ah, Uncharted, My Heart. A ver qué pasa. Bueno, vamos ya, vamos al tema. Bueno, por primera vez, no sé si me has presentado, creo que sí, ¿no? Os doy yo la bienvenida a vosotros a la tertulia del año. Esta es la buena. Esta es y la gente lo sabe. Bueno, lo vamos a comprobar en función de los futuribles que tenemos aquí apuntados. Uno que sí está confirmado es Star Fox, que además llevaba un tiempo ahí coleando a ver qué pasaba con ello. Y sí está confirmado que lo veremos en el E3. Entonces, sé que tú era de tus favoritos nintendiles, ¿no, Martínez? Star Fox, por aquello de lo galáctico. Yo creo que es de lo más prometedor y me sorprende que haya tardado tanto. Hubo, joder, hemos visto a Miyamoto jugando al Star Fox en su Wii U hace tanto tiempo y se lo están reservando. Creo que va a ser el título fuerte. Me gustaría que fuesen otros, ya lo comentaremos más adelante, pero creo que la apuesta gorda va a ser Star Fox. Rubén Guzmán, ¿qué opinas de los zorros espaciales? Hombre, me gustan, ¿no? Los zorros espaciales. No soy tan fan de la saga como Gustavo, habrá que decirlo, pero me han gustado tradicionalmente los Star Fox. Yo creo que va a ser uno, efectivamente, uno de los títulos fuertes de Wii U, que va a traer una jugabilidad distinta, como ya demostró Miyamoto en el pasado E3. En el pasado E3 tú podías manejar la nave con el stick del mando y luego apuntabas moviendo el mando. No sé si esto será así definitivamente, porque parece un poco caos, pero seguramente sí el juego aprovechará bastante la segunda pantalla, la pantalla táctil del mando de Wii U. Hombre, hay ganas de verlo. Yo me resisto a creer que va a ser el título más fuerte de Nintendo en el E3. Sabemos que no está celda, eso seguro, pero espero sorpresitas. Sí, yo creo que eso va por chibi y robo. Hemos ganado el E3, solo con esto. Y efectivamente, Star Fox, yo tengo una esperanza con este juego, y es que veamos algo, se anuncie algo respectivo al online, ¿no? Que pueda por fin tener un online, bueno, tipo el de el remake de 3DS, el Star Fox 64 de 3D, de 3DS que le eches. Y espero que, bueno, pues aprendan algo. Si lo está haciendo Nintendo EA en colaboración con alguien, que puedo sospechar que pueda ser retro, o en todo caso Next Level, porque podrían meter mano ahí, no lo sé, con quién lo están haciendo, pero bueno, se decía que Platinum podía estar desarrollándolo, lo dudo. O sea, que Fox... Había un guiño a Star Fox en Batman 2. Es que quieren hacerlo, además, Kami ya lo ha dicho, que le encantaría, de las sagas que tiene Nintendo, le encantaría retomar esa y hacerla del otro, sería una gran noticia, sin duda. Lo de que lo esté haciendo solo Miyamoto no se lo cree nadie, yo creo que están colaborando con alguien. ¿Qué hace Miyamoto hoy en día? Project Giant, este, el juego del robot, este... Que a lo mejor esa jugabilidad no se sabe, puede estar incluso integrada en el nuevo Star Fox. O sea, había un rumor que decía que los tres mini proyectos que presentó, no sé si cuánto eso pasó, ahora mismo no me acuerdo, que presentó en el pasado E3 Miyamoto, a lo mejor se integraban en un solo juego. Habrá que ver. De hecho, eso del Project Giant, el robot este, a mí me recuerda a uno de los jefes finales, podría ser de Star Fox, y desde luego, espero que sea menos pirata que mi camiseta, porque se nota, ¿no? ¿De dónde te has sacado esa camiseta? De internet, tío. La imagen parecía más oficial y me han timado, pero bueno, vamos a venir de Star Fox, que es el juego de... De todas formas, no me puedo creer que vayamos a pasar a esta parte sin que hagas la imitación de Sleepy Toad. ¿De Sleepy Toad? No, de... O sea, do a barrel roll. De Pepe, ¿queréis la imitación? Venga. Do a barrel roll. Ahí está, ¿no? Vale. Luego también tenemos al capitán general Pepper, ¿no? Pepper. El perrito, ¿verdad? Que me voy a guardar para otra tertulia. Porque ¿habrá post-T3? ¿Habrá tertulias post-T3 que nunca hacéis? ¿O sí? ¿O no? Bueno, hombre, habrá tertulias. Habrá tertulias, pero no sé si habrá una por compañía o... No, hombre, también, aparte, queremos hacerlo de las tertulias de verano, como prometimos, así que... Lo que está claro es que estos dos señores van a tener ocasión de probar in situ, porque está confirmado una demo de ese juego que está ahora, está saliendo ahí, de Miyamoto, igual que él lo vais a probar vosotros. Y os envidio. Y una demo, yo creo que avanzadísima, además. O sea, que van a poder... Tenemos que hacer una foto invitada. El juego debería salir a finales de este año. Eso te voy a decir. Lo mejor de Star Fox es que va a ser un anuncio para un lanzamiento casi inminente. Eso mola, ¿no? Que sepamos tan poco de un juego, que nos lo vayan a enseñar y lo vayamos a tener en poco tiempo, que no haya que esperar dos años, eso está bien. Porque anda que en el E3 no hay juegos de repetidores de feria de estos que vemos durante años y años. Nintendo en muchos casos ha pasado. Pues sí. Otro de los puntos llamativos de Nintendo es, bueno, como ya está siendo costumbre, en vez de conferencia al uso, pues tendremos el Nintendo Treehouse. Y bueno, protagonismo, de nuevo, en show floor en vez de la propia conferencia. ¿Cómo veis tú, Martínez, como asistente? Bueno, esto del Treehouse hay que explicarlo. Es como un pequeño set de televisión que tienen allí en el mismo E3, en una esquina del stand de Nintendo. Y allí, pues están emitiendo programas de televisión de títulos. Casi constantemente, la verdad que... Pues, ¿cómo lo veo? Creo que está bien para la gente que está fuera de la feria. Cuando estás dentro de la feria no te enteras de qué están emitiendo en el Treehouse en ese momento. Y además es una cosa muy irregular, porque si te toca el Treehouse de Star Fox, pues te ves un programazo. Si te toca el de Doctor Mario, pues a lo mejor no es especialmente lo que quieres ver durante una hora o media hora. Que no tengo nada en contra de Doctor Mario, pero vamos, creo que es un buen sistema para darle protagonismo, igual que los Nintendo Direct. Darle protagonismo, por ejemplo, a los juegos de 3DS, que a lo mejor pasan más desapercibidos a una conferencia. Y de esta manera, sabes que tienen su hora específica, que luego la gente se va a poder descargar si no lo ha visto en directo. Y que, bueno... Hombre, el año pasado les funcionó muy bien. Yo creo que en parte la percepción del buen E3 que hizo Nintendo el año pasado, que se habló mucha gente, ¿ganó o no ganó Nintendo? Yo creo que ganó, pero tienen que pactar todavía con Ahora Madrid. De verdad, bueno. Pues fue precisamente que sorprendió este formato y que además durante los días que duró presentaron títulos que no habían presentado en un primer momento. Y a mí eso me parece una buena estrategia. La verdad es que da la impresión que de cara al público muchas veces los cartuchos se queman en las conferencias el primer día. O sea, reservarse algunas cositas a mí me parece inteligente de cara a seguir manteniendo primeras posiciones luego en las webs y que se siga hablando de los juegos y de la compañía. En cuanto a la estrategia de comunicación, bueno, ¿quieres añadir algo, Gustavo? Sí, que hay un dato que me gusta y es que hace pocos días, no sé cuándo se emite esto, pero vamos, hace unas pocas horas, bueno, pues se ha emitido una especie de pequeña direct de unos 17 minutos donde se han anunciado lo que dicen, bueno, las cosas menores, ¿no? Los anuncios menos significativos para dejar espacio para los grandes títulos, entre los cuales estará Star Fox y luego haremos predicciones. Pero a mí eso me gusta, porque normalmente la direct del E3 dura 45 minutos más o menos y si han quitado de en medio, pues el Doctor Mario, el Chibi Rob, etcétera, yo creo que es una buena noticia porque digamos que ahí hay espacio libre, hay 40 minutos para anunciar cosas que no sabemos ni lo que son. De hecho, una de las estrategias clave de la comunicación este año es que Nintendo, así en términos generales, va a hablar sobre todo de Star Fox porque no quieren hablar de Zelda este año, ya han dicho que no va a estar en la feria, ¿por qué? Yo no me lo creo, sinceramente, creo que Zelda va a estar de alguna manera en la feria, o sea, no sé ni lo que lo piensa, mi madre también. Puede haber una demo, puede haber algo, un tráiler por lo menos, yo creo que un tráiler de Zelda tiene que haberlo, o sea, es que no me lo creo. Y dirán, joder, pues que lo han dicho, yo ya también me dijeron que salía este año y no, o sea, que creo que están jugando mucho con el hype. ¿Estás diciendo que Nintendo miente más que habla? En este caso, no Nintendo, sino a Onuma, porque yo a Onuma ya no le creo, ¿no? A partir de esto, después de lo que me ha hecho, que perdí la apuesta del desnudo y tal, y que he perdido otra actividad porque no me voy a desnudar. ¿Pues no vas a hacer lo del desnudo? Pues no, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer porque no estoy preparado, es decir, cuando... Yo qué sé, Rubén se quita el torso y tú la parte de abajo o algo. La verdad es que sí, yo gano, mejor yo el torso. Yo creo que ganaría más el torso. Mejor por el público. Pero, oye, que esto es Nintendo, que luego no... Ah, sí, perdón. No se denuncia la asociación de madre. El pegui, el pegui. Pero bueno, eso, básicamente no sé qué es lo que he dicho, pero lo he dicho. Yo creo que el motivo de que nos salga Zelda es que Zelda necesita replantearse para, vamos, no sé si recordáis el vídeo del caballo y decir, bueno, es que Pona esquiva árboles. Vale, pero es que necesitamos algo más para un Zelda... Que esquiva roca, por lo menos, o algo. De Wii U, es que en otras consolas van a estar jugando The Witcher también con un caballo. Ya, pero Inteligencia Artificial Equina no se ha visto mucho todavía en el mundo de los videojuegos y aquí Nintendo puede estar dando un paso adelante importante. No, yo creo que no lo van a enseñar, ¿eh? Yo creo que han dicho que no lo van a enseñar porque a lo mejor no están en el estadio de desarrollo que ellos quieren, porque no es el momento, porque quieren poner el foco en otros títulos. La única posibilidad que yo vería es que no gusten Nintendo Direct y se quieran guardar alguna carta fuerte al día siguiente, como pasó un poco con Skyward Sword. Que lo enseñaron, dijeron, hay un nuevo Zelda para Wii, de repente, al día siguiente, después de la conferencia. Y yo creo que en ese caso fue porque los anuncios de ese año no habían impactado tanto. No creo que sea su intención enseñarlo, yo creo que no lo vamos a ver. No lo vamos a ver. No lo vamos a ver. Vamos a ver si aún no me ha dicho la verdad. ¿Y un juego puente entre Wii U y Nintendo NX? Que ocurra lo mismo que ocurre con Twilight Princess. Lo hemos comentado alguna vez, que estoy convencido de que no, o sea, de que no nos van a tomar el pelo de esa manera, quiero decir. Entre otras cosas, sí, porque, bueno, ya lo he comentado alguna vez, es cierto que Twilight sirvió de ese juego puente entre Wii y Gamecube. Salió en las dos. Pero, claro, es que Gamecube lleva cinco años en el mercado. La Wii U lleva dos y medio, ¿no? Entonces, se retrasaría dos y medio como mínimo para que esto pasara, ¿no? Porque la Proyecto NX, sinceramente, yo hasta dentro de dos años mínimo no la veo. Vamos a ver, porque se supone que no. Que no van a mostrar, pero ¿se callarán del todo? Yo creo que sí. Bueno, va con una posterior, como dice Rubén, como he dicho antes, que puede haber una posterior, una mesa redonda para periodistas, ¿no? Incluso para nosotros, para Jovey. Es broma, ¿no? Que evidentemente anuncien algo, digan algo al respecto. Pero yo creo que cuando dicen que van a centrarse solo en juegos va a ser la parte de presentación, ¿no? O sea, de vídeo, de Treehouse y de la directa, es decir, eso. Pero, bueno, ¿qué ibas a decir, Rubén? No sé, yo creo que es un poco pronto realmente para que den más datos sobre NX, más que nada porque ellos quieren poner el foco en Wii U. No podemos estar hablando de una sucesora si estamos poniendo el foco en los juegos de Wii U que salen este año y seguramente el año que viene. No sé, pero que es otra opinión. A lo mejor al final le enseñan el Zelda NNX, ¿quién sabe? Yo diría que no, ¿vale? Y de emuladores ni hablamos, ¿no? Va a ser que tampoco. Borrar eso. Ni de simuladores, porque después del último Pilot Unix de 3DS, tío. No, no. Estaba bien, pero no era el Nintendo 64. Era muy corto. Una de las quejas que hay ahora mismo respecto a, bueno, al E3 por lo menos de Nintendo es que no hay mucho que anunciar por ahora. Al menos que se sepa, esperamos por supuesto sorpresas en la conferencia, como decía Rubén, pero ahora mismo hay pocas chichas. Sí, lo más cercano, aparte de lo que hemos dicho de Star Fox, tenemos Monster Hunter, Cross, se dice Cross, ¿no? Mario Maker, Shin Megami Tensei por Fire Emblem o Cross Fire Emblem y poco más. ¿Qué creéis que va a rellenar ese catálogo? Está Devil's Thirst ahí, que tendrá que ser una apuesta importante este año, ¿no? Devil's Thirst yo tenía mucha esperanza hace un año, cada vez voy teniendo menos porque me convence mis compañeros y eso va a ser una mierda. Y digo, pues a lo mejor no. No, pero yo creo que puede tener un internet. Bueno, y el año pasado estaba Devil's Thirst en el E3. Sí, pero por eso es que... Y pasó completamente desapercibido. Pero también porque lo enseñaron en una postconferencia un poco raro. Es decir, también se lo reservaron en una postconferencia en este caso, pues Nintendo Direct, un poco raro. O sea, que de repente la gente se enteró que estaba ahí. Yo recuerdo la zona de juegos adultos y estaba Bayonetta generando una lógica expectación. Todavía no se sabía que iba a ser el bombazo que finalmente fue. Y a la que más llamaba la atención. Sí que había gente a la que le llamaba la atención Bayonetta y luego estaba Devil's Thirst, pues ahí, como Yoshi, esperando. Yo creo que esa oportunidad para que se haya trabajado a fondo en el juego y que a lo mejor se presente algo que sorprenda, ¿no? O sea, este juego ya se va apareciendo. Como Mario de Paxon hace desbloqueable. Hay que decir que... Por ejemplo, un vestido de... Comenzó un desarrollo para PlayStation 3 y Xbox 360. Sí, sí, empezó efectivamente como en la anterior generación. Pero bueno, mencionando juegos que no están anunciados todavía, que son probables y... Hay pocas filtraciones en este 3, cada vez menos. De hecho, hay pocas porque ya no cuelan, ¿sabes? Antes la filtración que salía era... Pero es que ahora salen mil. Todos los meses salían, todo el mundo se hace... El metro y... Su documento de Word con el logo de Nintendo y... Y ya no cuelan, ¿no? Entonces, por eso creo que hay pocas. Pero entre las que hay, que son previsibles y que puede... Puede que funcionen y que se materialicen, está Animal Crossing You. Que hay gente hablando de ello. Happy Home Designer, dicen que se llama. Pero eso es el de 3DS, que es una especie de... Bueno, pues de spin-off para diseñar casas y tal. Bueno, es una cosa... Que va a utilizar las... Las tarjetas Amigo. Las primeras tarjetas Amigo. La de Canela, etc. Pero como juego importante y vende consolas, porque creo que Animal Crossing... Si lo voy a decir, es un vende consolas, o por lo menos un vendejuegos. Ahí estamos de acuerdo, ¿no? ¿Y cómo se la juega? La verdad que vende muy bien Animal Crossing. Es una cosa enorme el fenómeno. Y luego Tomodachi también, que no sé si puede haber algo. Pero bueno, yo creo que todavía hay que quemar el cartucho de Tomodachi. Nunca mejor dicho. Y luego, por otro lado, Animal Crossing. Y otra que quiero decir es una cosa importante sobre Pokémon. Creo que es el momento de anunciar ese Pokémon Tournament para Wii U. Bueno, está visto por aquí. Sí, porque hay quien dice... Bueno, pero no sería mejor un juego que lo petase a nivel de Pokémon Stadium y tal. Y hombre, lo peta menos en recreativa, digo yo, ¿no? Que en consola vendería más. Porque la recreativa no la puede comprar y eso. No, pues lo que quiero decir es que es el momento. Pokémon Tournament. Y con eso, tío, ya te lo digo, ganamos el E3. Con eso hemos ganado. Si sale Pokémon Tournament. Es que es bestial. Es que hace ese juego que no está ya confirmado para Wii U para el 17 de octubre de este año. Buena apuesta, buena apuesta. Efectivamente. Y ya por último, también quiero decir un rumorcete que hay que es Paper Mario U. Es el 30 aniversario de Mario este año y creo que no es probable que solo esté Mario Maker para celebrarlo. Yo creo que puede haber otro Mario de algo, pero no dudo que sea un plataformas 3D. Pues porque sinceramente creo que no ha dado tiempo. ¿Y se ha hablado Sunshine HD? Se ha hablado de... O sea, perdona, Galaxy. Bueno, lo de Sunshine HD no es baladí. O sea... No es baladí, tío. Puede ser. O sea, es uno de los juegos más reclamados por los usuarios en cuanto a remake o a remasterización. No creo que sea remake, más bien remasterización. Lo meten en HD, ahí tal. Pero es lo mismo, remake y remasterización. No es lo mismo, no es lo mismo. No, eh... ¿Y esto dónde se rumorea lo del Sunshine? Pues en Neogaf, en los foros. Y lo de Galaxy, porque es curioso, que ya sabéis que ahora se puede descargar en Wii U juegos de Wii, que directamente se puede descargar en Super Mario Galaxy 2. No es uno. Está ya... Claro. ¿Por qué no está ahí? Super Mario Sunshine es probablemente el peor Mario de todos. Hombre, el peor Mario 3D. Martínez acaba de marcar un chistendo. Es que estamos en un nivel de juego realmente, una calidad asombrosa. Alguno tiene que ser el peor. Y yo creo que en este caso es Sunshine porque, sobre todo, se aleja de la mecánica de Mario con el aquac y toda esta gaita. Sí, esto me ha supuesto una pelea con Rafa, que no ha llegado a ser física porque me revienta la cabeza. O sea, yo con Rafa, evidentemente, pues no. Rafa está fuerte, ¿eh? Está muy fuerte. Yo no sé, yo creo que es del mando de Xbox que te hace, ¿no? Pero el tema es que estoy de acuerdo que es el Mario menos Mario. No sería más inteligente decir, y ahora abrimos la consola virtual ya a títulos de Gamecube y presentar un porrón. Es que es una posibilidad. Que me cargo un Amiibo. Luego me lo paga, son 40 euros. Presentar un porrón de títulos de Gamecube, por ejemplo, y causar un efecto mayor que decir, bueno, Super Mario Sunshine HD. Yo solo veo más por esto, por el giroscopio, por el control que está funcionando tan bien en Splatoon, que no hemos hablado de Splatoon, y que va a haber contenidos gratuitos anunciados en el E3 para parar un tren. Claro, es que eso es bastante importante. Yo creo que gran parte de la conferencia de Nintendo va a dar de DLCs. Sí, probablemente no solo para Splatoon, que se espera que la inmensa mayoría sean gratuitos, sino que todavía tienen que dar bastante vida a Super Smash Bros. Yo creo que ya en Mario Kart lo tienen más o menos cubierto, pero Super Smash Bros. va a tener contenidos importantes y yo creo que sean anuncios importantes. A lo mejor nos encontramos personajes muy chulos. A lo mejor algún invitado de otra compañía. Yo creo que es el momento, y lo predigo, que van a anunciar el resultado de esa macroencuesta mundial de qué personaje quieren los usuarios en el juego. Y puede que se anuncie ya. ¿Y qué personaje debería ser? Pues es que hay muchas encuestas, como no tenemos acceso a la encuesta oficial. Bueno, ¿qué personaje te gustaría? Pues Bayonetta, sinceramente. Sí, Bayonetta, Bayonetta. Estamos todos un poco para allá. Ni lo había pensado y tiene todo el sentido del mundo. Bayonetta. Sí, creo que es un hecho, además. Tiene la lógica... ¿Pero con el pelo largo o corto? No, no, el corto. O sea, se pueden decir atributos femeninos sin ningún problema. Queremos Bayonetta por lo que la queremos y ya está. Pues está buena. ¿Y por qué mola? ¿Qué mola? No, pero tiene una serie de movimientos que molan mucho, que encajan mucho en Smash Bros., que es un personaje que se ha convertido en icono de la compañía, que además representa a lo mejor a un espectro de jugadores un poco maltratados en Super Smash Bros., el que huye de tener un Mewtwo, un Pikachu, quiere un personaje un poco más adulto, vamos a decir. Una de las encuestas más representativas por número... Y con Amiibo de Bayonetta, además. Lo van a anunciar. Un DLC y Amiibo. Madre mía. Si se agota el de Peach, imagínate. Pero el tema es que una de las encuestas, que era de Reddit, creo recordar, el primer posicionado era Banjo-Kazooie. Ah, sí. Es más complicado eso, ¿eh? No sé si fue Phil Spencer, que en Twitter dijo que no tendría ningún problema de que fuese así, porque han colaborado, bueno, Red ha trabajado para Nintendo, por ejemplo, Viva Piñata DS y tal, estando trabajando ya, estando con Microsoft, y que no tendría ningún problema. Entonces, no sé si ha habido ahí permisos. Yo creo que el teléfono de Japón a Estados Unidos suena poco, también te lo digo. Pero, o al revés, mejor dicho. Pero creo que no lo vamos a ver. De todas las más, uno que iba a ganar era Banjo-Kazooie. Tú sabías imitar a Banjo-Kazooie también, ¿no? Sí, pero solo la parte del ¡oh, oh! Y ya está. Vale. Bueno. Poca cosa, ¿no? No, está bien, está bien. Gran juego ese, ¿eh? Yooka-Lili no vamos a hablar porque es una cosa muy freak. Pero, ah, no. Pensaba que eran imágenes de Yoshi. No, no, no. Yo sí, pobre Yoshi. Pero, bueno, dame pie a otro tema. Venga, va, te da otro pie a otro tema. O sea, otro de los juegos que habíamos comentado, se acaba de ver ahí Mario Maker también. Y Monster Hunter Cross, que siempre está a la diatriba de... Muchos fans piensan que con los anuncios de los Monster Hunter va a ser cuando finalmente Nintendo dé el golpe y se posicione por delante de las demás en plan cambio generacional. Pero el tema es, ¿Monster Hunter tiene el peso en Occidente como para pesar igual que en Japón? ¿Cómo lo veis? No. Y en Sobremesa tampoco tiene el peso que en portátil. No, pero bueno, por lo menos a nivel de crítica si... Lanzar un Mario... Perdón. Un Monster Hunter para 3DS saben que no va a funcionar. En el momento en que se escapan, el 4 y yo no creo que diera un buen resultado para Wii U. No lo sé. Hombre, está claro que la saga empieza... Bueno, hace ya unos cuantos años que está generando fans en Occidente. Pero obviamente donde son legión y donde el juego tiene un impacto brutal es en Japón. Quizá por eso lo han revelado un poquito antes de E3. Porque el E3 quieras que no es una feria más orientada al jugador occidental. Seguramente lo veremos. Pero tampoco creo que sea el gran golpe que tienen ellos preparados para este E3. Es oportunidad de Yokai Watch, que es un poco también un juego japonés. Que fuera de Japón no sabemos si va a funcionar. Yo sí lo sé, va a funcionar de la leche. Dicen que es el nuevo Pokémon, que es de level 5. Level 5, todo lo que toca. Convierte en oro, ¿no? Y un Shinazuma de Lighton, que ojalá volviese, pero no. Lighton ya para móvil, ¿no? Pero sí, Yokai Watch debería tener peso en este E3. Con a lo mejor alguna fecha ya oficial, ¿no? Lleva ya un retraso considerable. Y también Fire Emblem. Saltando un poco de consola, ¿no? El nuevo Fire Emblem. Y el Shin Megami Tensei Cross Fire Emblem. Que también creo que van a tener por lo menos 5 minutetes de la Nintendo Direct. Sí, ¿eh? Sí. Y pasamos ahora al terreno de eso de los no anuncios. Al que yo todavía no se ha visto, pero que confiamos que estará. Siempre está sobre la mesa el tema de F-Zero. De Metroid. Un Metroid... Martínez siempre defiende, por favor, que se vuelva el rollo Metroidvania, ¿no? No, no. O sea, al revés, perdón. Que se salga del rollo Metroidvania. Yo soy un profesor del Metroid en primera persona. El que hizo Retro Studios. Es la trilogía de... Bueno, los dos primeros para GameCube y el tercero ya salió en Wii. Pero es que yo necesito algo así. Todos estos títulos que hemos dicho, pues... Bueno, mantienen un nivel notable, pero necesito algo que me despierte. Que diga, jolín, por fin. Un título que de verdad... ¿Es un Metroid de la Segunda Guerra Mundial? Sería la bomba. Hombre, desde luego, ha pasado mucho tiempo. El último Metroid, Oderem, sabéis que tuvo un nuevo estudio de desarrollo. Que no salió tan bien como los anteriores. Es un buen momento para que cualquiera de los dos, tanto F-Zero como Metroid, hicieran su debut en Wii U. ¿Qué pasa con F-Zero? Pues que en vista de que Project Cars se deshinchan sus posibilidades de aparecer en Wii U, pues quizás sí. Wii U está necesitada de un juego, un Razer, un juego de carreras serio, algo que no sea Mario Kart. Y Metroid, bueno, pues lo que necesita es un estudio de desarrollo que lo haga tan bien como Retro. La duda en todas las conferencias y con todos los pretres tertulianos que hacemos todos los años es que está haciendo Retro. ¿Qué está haciendo Retro ahora? Entenderá. Pues no lo sabemos. ¿O todo Donkey Kong? Hombre, esperemos que no. Ya no, dos juegos de monos ya... Oye, es que a lo mejor no está haciendo nada. A lo mejor la gente tiene que descansar. También, ¿no? Como se han tomado dos años sabáticos. No, lo de Retro es muy interesante. Porque Retro ha colaborado con Mario Kart. No se suele decir, pero es así. Mario Kart 7 e incluso Mario Kart 8 también han metido mano, ¿vale? O sea, es la nueva Red. Colabora con Nintendo cuando se le pide. Están disponibles, tal. No usan mucho Twitter, con lo cual aprovechan bien el tiempo. La gente se distrae mucho con Twitter, ¿eh, Gustavo? Es un horror, es una cosa... Es escandaloso, tío. Es escandaloso. Y la gente que tiene cuentas falsas ya ni te cuento. Pero el tema es lo siguiente, ¿no? Creo que pueden estar haciendo colaboración con el Star Fox que hemos dicho al principio, que ojalá, sería mi sueño. Y si no, si no, si no, si no, evidentemente, pues, Metroid. Lo dudo. Yo es que siempre he pensado que Retro no iba a volver a tocar Metroid porque acabaron muy quemados con la saga. De hecho, la gran parte del equipo que hizo Metroid Prime, al que por cierto Martínez puso 97 en juego. Vaya, con maletines iban de Nintendo entonces, ¿eh? Venía en la carátula del juego, la dirección española, venía con 97 en juego y consola. No, no, pues es... Sí, sí. Es la... Y yo bañándome en billetes. Pero yo, joder. Es la única puntuación con la que he estado de acuerdo con Martínez junto con Conduit que le puso 90. Que gran juego, ¿eh? Ojalá vuelva de Conduit. Dilo de Conduit. De Conduit. ¡Velocinada, tope! Que al final me da, me pongo malo. Que un día hice eso y vomité esa en el día siguiente. No es broma. A lo que voy. Vale, que se me va. Vale. ¿Quieres un Razer serio rápido? Venga. Que vuelva a Stream G, tío. Qué locura. Ah, me gustó ahora ese Stream G. No, y que vuelva a Claim también, ¿no? Y Turok. Y Turok, bueno, Turok es un rumor, ¿cierto? Que hay una compañía semi-indict. Pero Turok se descalabró un poquito. Los dos últimos, Evolution y luego el Turok, aquel que salió para PlayStation 3. Fue una chufa... Antes de cambiar de Metroid a otra cosa, o al final de Metroid, no sé cuánto llevamos, quiero decir, apuesto por un dos de y medio, ¿vale? O sea, volver al Metroidvania, pero ya de desarrollo lateral, o digamos, scroll multidireccional. Y me molaría mucho, tío, porque de hecho, siempre he pensado en estos últimos años, que al final nunca se cumple, que podría ser un remake, en este caso sí, del Super Metroid y de Super Nintendo, ¿sí? ¿Para qué queremos remakes? Olvidemos de los remakes. No, no, pero está bien lanzado. Claro, ¿puede ser que ciertos juegos de la época de Super Nintendo se remakeen ahora con gráficos poligonales, HD y tal? Es que a nivel fandom o fanservice, tío, creo que funcionaría de la leche. Es decir, es el remake, pero un remake tipo cero misión. Pero te voy a un ejemplo más directo. Super Mario World remakeado en... Super Mario World no lo toquen. No, y aparte este año yo creo que con Mario Maker tienen cubierto todo, que de hecho tiene la estética de Mario World. Que te lo haces tú. Yo creo que el 2D de Mario lo van a tener cubierto por ahí. La posibilidad del 3D, bueno, pues, creo que... Es decir, entre los juegos sorpresa que estamos barajando, Metroid F-Zero, Mario 3D. Sí, siento decir una cosa. Es decir, para las alturas en las que estamos, si no se anuncia el Metroid este año, yo creo que en Wii U no sale ya. Es decir, en 3DS probablemente, pero ojalá fuese un Prime 4. O sea, es que eso es lo que molaría. Pero es que yo no lo veo, tío. No lo veo. No veo porque se tarda muchísimo en desarrollar, porque el Donkey Kong relativamente han terminado hace menos de dos años, el Donkey Kong Country 1000. Y espérate que no haya otro Donkey Kong, tío, a lo mejor. Oye, ¿por qué no lo que con 3D, tío? Porque quizás el que hubo no fue un gran éxito. Y a mí es un juego que yo me lo pasé bastante bien, con el Donkey Kong 64, pero no fue quizás el éxito que esperaban. No lo sé, a lo mejor tenemos una nueva IP. El año que ha pasado cerraron con Splatoon. A lo mejor Nintendo sigue profundizando en nuevos personajes. Estaría bien, ¿no? Porque yo creo que ya todos los nintenderos están como locos con los Inglings. Sobre todo, la otra retro que hemos mencionado antes, que era Next Level, que son los desarrolladores de Luigi's Mansion 2. Hay quien dice que podrían estar haciendo Luigi's Mansion 3, visto lo bien que ha funcionado en 3D. Creo que han vendido más de 5 millones o 6, o sea, una brutalidad para Luigi's Mansion, nadie esperaba eso. Lo ha vendido desde la leche. Y luego puede que hubiese en Luigi's Mansion 3, pero lo dudo es que está muy reciente el otro. Yo os propongo una cosa. Vamos allá. Ya que estamos, aunque sea loquísimo y sea imposible, aunque sepamos que no va a pasar, ¿cuál es el juego? No vale Zelda porque sabemos que lo están haciendo. ¿Qué os gustaría ver de Nintendo en este 3? Golden Sand 4 por Camelot. Por ejemplo, Golden Sand 4 por Camelot. Para 3D. Yo Eternal Darkness 2. Muy bien, ahí estamos. Yo es que creo, no que lo llamaran Galaxy, pero yo me gustaría que recuperaran la fórmula de Mario Galaxy. Mario Galactos, quizás. Puede ser. Yo creo que se ha sido injusto con ese juego. Mucha gente dice, bueno, estaba muy bien, pero no era Super Mario 64, pero no era. Yo a mí me parece muy bueno. Juegazo y me gustaría, de hecho, también se ha hablado, ha habido rumores de un Galaxy 3. Sí. Si no el móvil. De hecho, hay una cosa interesante y es que, bueno, a través de la película del pequeño mago, el campeón del videojuego, ¿os acordáis? Bueno, pues fue un poco la plataforma para anunciar al mundo ese Super Mario Bros. 3, ¿no? Sí. Que en la presentación real estuvo, pero donde se dio tanta publicidad fue en la película. Y este año va a haber una Nintendo World Championship como la de 1990. Sí, que va. Que hay gente que dice, ¿esto por qué lo hacen ahora, no? O sea, es un rumor, es una cosa muy loca, pero, oye, molaría que fuese la catapulta para anunciar ese Super Mario Galaxy 3, ¿no? A ver, ahí yo tengo una explicación mucho más terrenal. El año pasado se organizó un torneo de Super Smash Bros. Que conseguía que Nintendo tuviera largas colas de gente y mucha expectación. Y, de verdad, había gente acampada allí haciendo cola para entrar al torneo. Según ibas caminando al E3 el primer día, veías a gente y decías, pero ¿y todos estos chavales que no son periodistas qué hacen aquí? Creíamos que era una conferencia, de hecho, al principio. Y era para el torneo. Pues Nintendo consigue lo mismo, o sea, genera un montón de expectación mediática y no mediática gracias a un torneo que, al fin y al cabo, pues a ellos les cuesta muy poco y mola mucho. Es como un guiño a los fans. Es hacer partícipes del E3 a gente que no puede serlo porque no es profesional. No hace falta buscar una conspiración. Es que la conspiración viene de un tuit de Fred Savage, que es el actor de la película, el niño de aquellos maravillosos años. ¿En qué cuneta está ahora, Fred Savage? ¿En qué cuneta? Pues no lo sé, pero ahí está, ¿no? Esto, como diría Rafa, está bien donde está. El caso es que este señor hizo un tuit, bueno, escribió un tuit que dijo, ¿y dónde es esto de la Nintendo World Championship? Bueno, pues... O sea, podría parecer como mínimo, podría parecer como invitado ahí. O podría estar cagándola como Zelda Williams. Sí, es un poco como lo de Zelda Williams, con esa máscara. La máscara de mayores le ha pusido un verde luego a la pobre chica. Claro, claro, claro. No, es un poco el juego de hype, evidentemente. Yo, vamos, yo creo, y lo he dicho antes, que no creo que sea así, pero simplemente un rumor de ensoñación, ¿no? Y como juego que me gustaría que volviese, tío, hablando de Razers serios, Wave Race. Wave Race. Hombre, a mí me gustaría mucho también, lo que pasa es que es un juego muy, ¿no? Para fans, no entenderos, ¿no? Es decir, no... Yo creo que era una demostración técnica de cómo Nintendo 64 y GameCube podían hacer el agua. Que también hemos visto mejor eso en una consola de Nintendo. Yo me lo pasé fenomenal con los dos juegos. No he visto agua mejor todavía, tío. Muy bien. Pero ni en la vida real. No, no, en la vida real el agua es una mierda. O sea, pero en Wave Race, ¡buah! Era cristalina, tío. Sí, sí, sí. Es brutal. Y 1080 Snowboarding, también estaba por ahí. O sea, como juegos Snowboarding o Excitebike, ¿no? O sea, son sagas que están... Nintendo Land 2. Son de las pocas sagas. Yo creo que te gustó mucho a ti cuando lo presentaron, ¿no? Igual, el Nintendo Land 2. Oye, nunca... Oye, ¿verdad? No vi la foto de Gustavo con corbata, con su cara seria. Abonizando el pobre de la E3. Estaba muy mal. Me los encontré. Blanco como un folio. Aunque quizá la experiencia, porque estabas malo, no fue la mejor posible. Puedes decir que fuiste a la última conferencia de Nintendo Land 3 de momento. Es que estando bueno tampoco la habría disfrutado, tío. Me parecía el infierno en la tierra. Qué horror de sitio. Los Ángeles, no vayáis. Un espanto, un aire acondicionado que yo no sé, ¿verdad? Esa gente, ¿qué le pasa? Y comen fatal, ¿eh? A 20 grados bajo cero, todo el país, entero el país. O sea, desde el avión hasta ahí, hasta el Convention Center. La sala de periodistas, tío. Eso es la nevera de mi casa. No puede ser. No puede ser que hagan eso. Es que me pongo a llorar solo de recordarlo, tío. Horrible, horrible, horrible. Yo no sé cómo aguantáis eso. Encima del hotel estaba un poco lejos. Entonces había que ir en taxi de ermista. Y estaba, vamos, a 20.000 kilómetros. Ni te atracaron ni nada, tío. Date con un poco. No, eso es verdad que no me atracaron. Y me perdí. Y tuve que andar por todos los Ángeles. Pero además era como una película. O sea, pasé de los barrios más underground con los típicos. Como Lisa, pero no sé por el barrio ruso, ¿no? Por favor, ayúdeme. Quita, niño. Sí, sí, pero... Y luego también acabé, te lo juro, en un campo de golf de extralujo. Que les pregunté que eran como los de las películas, tío. Ahí están jugando. No era de golf, qué leche. Era de esto de... ¿Cómo se llama este deporte americano? Béisbol. Béisbol, efectivamente. Deporte este. Esto, o sea... Que no tiene nada que ver con algo. Y, en principio, entonces recorrí lo que es. Hice un tour turístico por todos los Ángeles. Gente, a Gustavegas, básicamente. Sí. Pero volviendo a los juegos, Wario Land 5, tío. Wario Land 5, que ya es hora. Lleva 15 años sin hacerse un Wario Land numerado. Dejo aparte el de Wii, el de Shake It. Oye, ¿y qué pasaba con Wario Web? Pero, tío, Wario... Bueno, y Wario... Y Wario... Hombre, hicieron aquel... Es que a mí me mal... ¿Cómo se llama el de Wii? Muy malo, muy malo. Vamos a decir las cosas claras. Era un experimento un poco raro, porque eran 12 minijuegos... Game and Wario. Eso, eso. Game and Wario. Y había dos o tres que estaban bien, pero en general eran prácticamente un experimento de cómo utilizar el mando. Eso no es un Wario Web. Yo creo que ya va siendo hora, ya va siendo hora. Lo que pasa es que los hacen Intelligent Systems, que están ocupados ahora con los Fire Emblem y tal, entonces... Normalmente, lo que va siendo hora es de ir cortando. Ya me ha hecho justo el cámara, ha hecho, a ver si me sale, esto, que significa lleváis 30 minutos. Vale, pero la de Xbox duró 50. No me hagáis esto. O sea, dadle 5 más. Estamos cerrando el número, Gustavo. Estamos cerrando el número. La revista oficial Nintendo nos hace sola. Yo este mes hago 4 páginas, o sea que tampoco... No, no, haces 8. Hago 8, vale. Pokémon XI 2. ¿Por qué no? Oye, ese es el momento. Pokémon Z, Pokémon XI 2 es uno de los que se están barajando también y es momento de anunciar un Pokémon, tío. A lo mejor para final de año, ¿no? Quizá. Para 3DS. Pero alguna vez, y yo pregunto porque ya tengo muy mala memoria, ¿se ha anunciado un Pokémon en un E3? Yo creo que eso se lo dejan para sus propios eventos Pokémon. Nintendo Direct Pokémon. Efectivamente. XI no lo sé. No me acuerdo. Lo pregunto porque no me acuerdo. Creo recordar que el XI y E se presentaron en el post-conferencia. Bueno, pues entonces, callón. Pero vamos a ver, ¿cómo hacemos una tertulia del E3 de Nintendo sin hablar de Xenoblade y de su fecha oficial que no creo que va a ser para Navidad, sino para el año que viene? Creo que se va a posponer. No, yo creo que no. Yo creo que Xenoblade se va al año que viene, a principios de 2016. Que es una mala noticia. Porque me la estoy inventando, pero si se confirma lo será. Pero por qué lo dices, porque la localización del juego es verdad que es increíblemente compleja. Es un juego enorme y es muy difícil localizarlo. Bueno, ahí que tiene mucha línea de texto, ¿no? Que traducir del japonés. Claro. Cuidado. A lo mejor puede. Entonces... No creo que eres de tiempo. Yo creo que están haciendo un esfuerzo realmente grande porque el juego esté. Porque obviamente Zelda ha dejado un hueco. ¿Qué te pasa? También está Bravely Second. Estoy viendo que se nos acaba el tiempo y que no empezamos a hablar de juegos interesantes. Te vamos a media hora. Venga, Gustavo, díos los juegos buenos. Interesante. Si tú le preguntas a Roberto Anderson cuál es el mejor juego concebido por el ser humano hasta la fecha, igual te dices en Obra el Call of Duty. O Inazuma Level. Bueno, también. No, yo creo que el gran triple A que no está anunciado en el E3... Ese es el que quería yo. Es el que no podemos pronosticar porque solo lo tiene Nintendo en su despacho. No lo sabemos. Pero crees que va a ser un juego... Yo sinceramente con Star Fox ya voy servido. Claro, lo digo también, sí. Pero crees que habrá un gran anuncio, como decía Rubén, de un juego que no... O sea, franquicia nueva. Sí, sí, sí. Que probablemente sea el que abra el vídeo de la vida. Bueno, ¿y cuántos amiibo van a anunciar? ¿A eso iba? ¿A eso iba? Vamos a enseñar aquí el amiibo de Gustavo. Mira, justo el cámara de Azuma aquí, bonico. Que es los calamares de Splatoon, ¿eh? El amiibo de Gustavo, que no es un amiibo de Gustavo Acero, que seguramente acabarán haciéndolo. Todos los que tienen. Mira, lo voy a poner aquí, justo el cámara. Toma, toma, llévate a Charizard que este es el car. Justo el cámara que ha pedido que digamos, por favor, que saquen de nuevo la Game Boy con el Tetris, que era la que le gustaba a él. La Game Boy con el Tetris. No trates así las cajas, que esta se ha doblado un poco. No, no, tío. Solo lo puedes revender. Así son para tertulias. ¿Cuál queréis? Venga, vamos a sortear un amiibo en la tertulia. Sí, aquí en directo, venga. Venga. ¿Cuál loco? No, que luego me lo quedo yo sin él. Es una broma. Amiibo. Es una broma. ¿Qué amiibos van a anunciar, creéis? Venga, algún pronóstico. Aparte de Bayonetta, como hemos dicho. Bueno, yo tengo un pronóstico y un deseo, que es el dúo Duck Hunt. Es el perrito de Duck Hunt con el pato, ¿no? Y un Tingle, tío. Que pertenecería a una de las últimas remesas de Smash Bros, que quedan ya pocos por anunciar. Espero esa última remesa de Smash Bros, con este perro, ¿no? Que me gusta mucho. Hombre, y algo de Star Fox tiene que haber. Igual hasta, imaginaos que hacen un Arwing. ¡Molaría! Pues sí. Es verdad, es verdad que a lo mejor hasta ahora están haciendo amigos de personajes, pero hay sitio para poner, te digo yo, una Zapper. Ahora que la han anunciado en Splatoon. Hombre, la Zapper a lo mejor no es lo que más... Pero una nave sí. No sé. O las propias. Un Arwing de F0. Un Arwing ahí, tío, estaría muy bien. O sea, a lo mejor sería el salto, pues. Oye, cuidado, que a lo mejor estamos diciendo algo interesante, ¿no? Y es que pasen de muñecos... A dioramas. A dioramas, exactamente. O sea, la nave de Samus, por ejemplo, estaría muy bien. O sea, va... Y es que me estoy haciendo ilusiones, tío. Y todavía no lo estamos inventando, ¿no? Pero sí, yo creo que a mí vos va a ver. Pero por un tubo, además, juego. Lo que están vendiendo. Lo que pasa es que lo que debería haber es mejor distribución ya de una vez. ¿Cuánto te has gastado como máximo en un amigo, Gustavo? Pues multiplicar esto por 20, yo qué sé, por 20 por tal... O sea, pero es decir, en uno solo se los compro en las tiendas. Porque yo me los compro por eBay. Ah, son por eBay. En uno solo, pues más caro. ¿Cuánto es el máximo? ¿Qué puedes decir? Un solo. En uno solo. El tope que te hayas gastado. El de Charizard, 45 euros. ¿45 brazos te has gastado? Sí, pero porque no estoy bien de la cabeza. Y el de Wario, 35. Son como yo dos semanas, macho. Pero ya he parado, ya he parado, ya he parado, ¿vale? Yo quiero un amiibo de Skull Kid. ¿Sabes qué me dice justo el cámara? Vale o no. No. Sí. ¿Eso te lo dijo la tertulia de Xbox? Sí, me lo dijo, sí. Pero no lo escuché. Es el final. Es que esto estaba comprado, tío. Hay juegos que no me... Read in Paradise. Quiero fecha ya. Sí, ese juego de la leche está muy bien. Ah, bueno, ¿una rebaja de Wii U sí o no? Yo creo que sí. Yo creo que no. ¿Por qué? Para llevarte la contraria y crear debate. Iba a decir lo contrario a lo que tú sabes. Hombre, el hecho de que ya no fabriquen la edición blanca, yo creo que limita las posibilidades de una rebaja. Yo no creo que Nintendo esté pensando en ello. No, pero toca un tema interesante. Y a lo mejor, no sé, tirándolo con el tema de los Amiibos, a lo mejor algún pack que favorezca el tema de los Amiibos. Es decir, Wii U con tres Amiibos, con un juego... Hombre, eso podría ser. Smash Bros, ¿sabes? Wii U, Smash Bros y tres Amiibos. Yo creo que podría ser, porque la estrategia Amiibo acaba de comenzar. Ya sabemos que va a haber cartas este año, o las primeras de Animal Crossing. O sea que todo tipo de cosas con Amiibo, yo creo que Nintendo las estará valorando ahora mismo. Un Amiibo de Wii U. O sea, Amiibos de consolas. Estaría muy bien. Amiibo de Regi ya. Un Amiibo de Amiibo. Un Amiibo de la Virtual Boy, de la Game Boy Camera, tío. De la Game Boy Printer. O sea, Amiibos de periférico ya. Turrite, turrite. Tío, los Amiibos... Mira, hay un artículo americano que decía, los Amiibos han salvado a Nintendo. No, amigo. Nintendo está salvada ya de por vida, ¿no? Y una cosa imposible. Pero han funcionado muy bien. Y va a haber más, pero para... Una cosa imposible. No lo van a hacer, pero es que lo hablaba... Un juego que aprovecha la New 3DS. Lo hablaba con Alberto Yo. Tú imagínate que Nintendo dice, voy a sacar a la venta, a precio barato, 100.000 NES. 100.000 NES. O sea, tal cual, el modelo original, tal cual. La NES original con sus cajas y sus cosas y todo. ¿A un precio barato? Sí. Las vende. Las agota. No la compraríamos. Yo creo que eso se va a anunciar en el 3DS, tío. No, no se va a anunciar. Es una chorrada muy grande. Pero anda que no molaría. Yo me la compraba. Es que esta es la gran virtud y el gran problema de Nintendo. Su enorme dependencia de la Nintendo histórica. Estamos hablando de juegos que ya responden a franquicias muy antiguas. Que no es como el que habla de The Witcher que se habla en otras franquicias. Quiero decir, yo creo que con los Amiibo, perdón, interrumpido David, se ha dado cuenta Nintendo de que sus personajes tienen un potencial increíble incluso más allá del juego. No, no, sí, pues eso, que tiene una enorme dependencia de la Nintendo histórica. Una NES vendería ahora, por supuesto, y una Super Nintendo también. Una Nintendo 64 un poco menos, una GameCube un poco menos. Wii no creo y Wii U, que es su gran problema, no vende nada. Pero si es que os estáis cargando la consola virtual, ¿para qué la hemos puesto? No, pero ya no es actual. Sí, es verdad que lo de la GameCube lo veo, lo veo factible, que se anuncie como consola virtual. Y alguna sorpresilla con los Amiibos, algún pack especial. Sí, sí, sí. Sí, que se anuncie. Yo a lo mejor un pack Star Fox, Wii U, Star Fox y Amiibo de Fox en otra pose. En plan así. Sí, que empiecen las líneas Star Fox, que es algo de lo que no hemos hablado, que es las líneas de Amiibo. Claro, un Amiibo de Andros, el villano de, cojonudo, perdón, del juego, de la saga. Y oye, pues podría tirar muy bien. Está funcionando, esto ha vendido 10 millones, la gente se pega literalmente en las tiendas. O sea, cuando le dice Martínez que efectivamente Nintendo tira mucho de su historia, es porque ve que funciona, porque la gente lo demande. Cuando anuncias una cosa histórica o que tira de nostalgia en un E3, es ¡uhuuu! Yo creo que casi peor lo tienen en otras compañías como... Claro, o sea, yo creo que es una ventaja. Que tiran una historia mucho más corta. La verdad es que no estoy muy informado, porque ahora mismo estoy centrado en el cierre de la revista, y como ya he dicho al principio, me explota la cabeza. Pero, por ejemplo, Microsoft, creo que lo que tiene que presentar este año, acaban siendo secuelas de sus franquicias. Es que al final estamos todos igual. Claro, pero ahí... Hemos hablado de todo lo bueno que nos aguarda Nintendo. Hay una sombra terrible que planea sobre Nintendo, que es la total ausencia de trabajo de third parties, solo Project Treasure en Wii U, creo. Sí, la verdad. Que es de Nanko Bandai. Sí. Y es un nubarrón serio que no tienen las otras compañías. Sí, sin duda es una realidad. La realidad ahora mismo de Nintendo es completamente distinta a la de Sony y Microsoft. Y yo creo que Nintendo son muy conscientes. Ellos, yo creo que son la única compañía, probablemente, que puede mantener más o menos una consola flote con su propio desarrollo interno, o sea, con parties, pero, de luego, no es ni mucho menos la situación ideal. Claro. Está clarísimo. Eso es lo que hay que cambiar, pero será con Project Zero, porque ya no da tiempo. O sea, dije hace dos años... ¿Cuándo va a llegar Project Zero, macho? Que la Wii U iba a ser la nueva GameCube, y está siendo. O sea, tanto a nivel de ventas... Bueno, GameCube iba mejor por estas fechas, si no me recuerdo mal. Pero bueno, Wii U este año ha remontado, como ha podido, con Mario Kart, que ha funcionado muy bien, y lleva ya prácticamente 10 millones. Pregunta capciosa. Xbox One lleva 12 y pico. O sea, dentro del susto inicial que fue Wii U, las cosas están estabilizando, van a quedar al final Wii U, Xbox, tal, así. No, no, van a ganar Xbox, pero digo este año. A partir de aquí, hasta el año que viene, van a estar ahí, ¿no? Pregunta capciosa con la que os invito a cerrar la tertulia. Muy bien. Una saga que esté en las otras consolas y que os gustaría que... de third party, me refiero. Que llegaran... De third party. Pues... Bueno, bueno. Si no se os ocurre, pues... Bueno, lo que he dicho antes, a mí me encantaría... Bueno, me hubiese encantado ese Killer Instinct, que luego fue un poco Blue, si se me permite. Sí. Que ni siquiera estaba propiamente desarrollado por red. La fórmula me parece desastrosa. Sí. O sea, que prometió mucho y tal. Pero el juego molaba mucho. Entonces, a mí me gustaría... Pues todo lo que se lleva a horror. O sea, me gustaría un Perfect Dark, me gustaría un Banjo-Kazooie, ¿vale? Que ya lo vamos a tener con el Yooka-Lily, que no nos da igual ya a red. Pero a mí me gustaría eso. O sea, tirando de nostalgia otra vez, uno de esos juegos, un Jet for Gemini. ¿En serio? Sí. Pero porque yo soy muy nostalgia, tío. Yo soy muy freaky. Vale. ¿Rober? ¿Se te ocurre alguno? Hombre, a ver, no voy a decir GTA, que a mí es un juego que me encanta porque me parece demasiado obvio. Bueno, pues yo quizá diría, en estos casos, y a lo mejor incluso te la piso, en Street Fighter. Street Fighter V. ¿Martine? ¿Alguna...? Yo, consciente de las limitaciones técnicas de las que hablamos, me gustaría mucho que las hadas antiguas de Konami volvieran. Me gustó en su momento y me encantaría volver a jugar Contra, me encantaría volver a jugar Castlevania, me encantaría volver a jugar... Pues un Nemesis... Y de hecho, un Metal Gear... Bueno, ya claro, con Kojima marchándose, ¿no? Pero un Metal Gear que hubiera aprovechado bien las funciones del Gamepad, ¿no? Que Kojima siempre ha sido muy especialista en sacar jugo al hardware, ¿no? Hombre, yo lo veo, o sea, un Silent Hills en Wii U sería... Ni en Wii U, ni en PS4... Ni en nada, quiero que no va a existir nunca. Pero bueno, vamos a tener Project 0.5, que no lo hemos dicho, pero bueno, se ríe porque todavía no lo ha jugado. Pero... Lo has dicho dos veces en un minuto. El Project no lo he dicho, Project 0.5. Lo hemos comentado antes brevemente. ¿Has dicho Project 0? No, has dicho Project 0. ¿Has dicho Project 0? Te refieres a Project 0. En cualquier caso, a lo que quieres llegar... Ah, quería decir Perfect Dark, perdón, perdón. No sé lo que he dicho. Rebobinar. He dormido poco por Splatoon, o sea que da igual. Pero, dime, dime. No, que digo que lo que quieres llegar es que te gustaría un Amiibo de Guillermo del Toro. No, del juego del Toro, del juego de Xbox One. No, básicamente, no sé ya, pues que me liáis, que me lian, tío. Bueno, ya está, hemos terminado, ¿no? Vámonos. No, que el Silent Hill... El Silent Hill, es que me lo haría mucho en el... Pues sí, pues sí. Y eso sí que me gustaría. Y lo que ha dicho Martínez también de Castlevania, que volviese al 3D, porque, sinceramente, el Castlevania español no me gustó. O sea, que volviese al 3DS. Ya está, vamos a decirlo. A decir, es el de 3DS. Como me gustó, el de 3DS. O sea, fue un cambio de fórmula, pero que yo creo que no la necesito. Yo quiero los Castlevania, los Area of Sorrow, los Order of Ecclesia, los Circle of the Moon. Quiero esos Castlevania de la DS y 3DS, que fueron la leche, tío. La leche, la crema. Perdón, ¿qué he dicho? De Game Boy Advance y DS. Cuidado. Tranquilo, ya la vamos justo. ¿Alguna petición que quieras tú? Bueno, Tetris. Que vuelva el Tetris. El justo 64, tío. ¿Por qué no lo sacan, tío? O sea, un plataforma 3D. Que fuera él grabando el 3D, tío. Claro. Y lo que podrías controlar es la cámara. Básicamente, solamente. Esto no el cámara. Que sale buena. Claro, porque no podría ni hablar inglés. Claro, claro. Esto es lo mejor que hay, ¿eh? Comprársele. Comprársele. Y nos dejamos un millón de cosas. Nos dejamos muchas cosas. Pero ya habrá tiempo, ya habrá tiempo. Ya haremos la tertulia de verano. Te avisamos, Gustavo. Que Nintendo dan 2. En el argentino, con Iñaki. Que sí. Venga, con Iñaki. Venga. Que los usuarios sigan debatiendo, ¿no? Vale. Que propongan. 50. O sea, fíjate ya. Lo hemos conseguido. Ya, ya, ya. Vamos. Vámonos de aquí. La duración de la de 15. Escuchad, amigos. Que nos vemos la semana que viene. También habrá tertulia en la que repasaremos PC. Y un poquito de hacer parties en general. Que se van a cerrar la revista oficial Nintendo. Compradla. ¿Cuándo sale? Pues sale el día 15 de junio un especial Splatoon con una peganita. Una peganita. Para el mando de tu Wii U. Ole, qué bien. Ah, o sea, es como una skin. Sí, exacto. Un andesivo. Un andesivo o peganita que la habréis a la revista oficial Nintendo. Nos vemos en los bares y no droguéis. Adiós.